Gracias a la estampilla hemos podido crear más de 8 programas, estoy hablando del programa de ingeniería ambiental, estoy hablando de ingeniería de procesos que de alguna manera una apuesta a lo que es el desarrollo de la ingeniería petroquímica, estamos hablando de la licenciatura en educación campesina y rural, estamos hablando de programas como fisioterapia, fonoaudiología que empieza ahorita en este 2022, este edificio que ustedes ven aquí que es el edificio Gabriel Rosas es un edificio que se financia con la estampilla, de igual manera hemos generado remodelación de salones de clase, laboratorios, compra de equipos, equipos especializados que tienen un costo bastante alto y que nos permiten a nosotros de alguna manera comprarlos a través de la estampilla, también vemos nosotros lo que tiene que ver con internacionalización, tenemos una movilidad de estudiantes de alrededor de casi unos 40 estudiantes al año pero estudiantes de muy bajos recursos que han podido ir a diferentes países y han colocado el nombre del departamento y de la universidad de los llanos en alto, también unos proyectos de investigación que se están generando con el recurso de estampilla en el cual hemos podido solucionar diversas problemáticas que tiene el departamento del meta en el sector agrícola, en el sector de turismo, etcétera y eso nos ha permitido ser una universidad líder, tenemos una infinidad de programas y una oferta impresionante que solamente hemos podido lograr estabilizar y fortalecer gracias a estos recursos de la estampilla.